Así, así, así. Sóplale, sóplale. Sóplale. Espérate ahora en el medio, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Para que le sople. Sóplale. Mira, porque no le vas a poder soplar con jamón. Sóplale. Mira, párate, no voy a manchar el vestido, párate. Ricio, sóplale. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Bravo! 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 ¡La comida! Entendale. Allá ya con tu papá. Le va a dar gordura. Todo le quito, mira. ¿Vas a abrir toda la boca o qué? Hay que destruir. Siempre se va a repetir. ¿Vas a tener un jugo del papá? Sí. Sí, quiero la mentira. Ahorita, espérate. Ya le voy a dar algo. Espérate. Mordida. ¿Eh? Me va a dar sin mordida. ¡Sí, mordida! Va a grabar un videíto. Vamos acá. De los niños y de tu mamá. ¿Qué? Mira a los niños. No, no, no. No se puede ver. Es que ya below. Esta, está. Ahí está. наконец llegado. ¿Me va a pasar a ya? Mordida. Mordida! ¡Gracias por ver el video!